que lo que se ha reportado, que lo que se ha reportado en Latinos, es cierto. Entonces, ¿podemos estar seguros de que alteraron una parte de la documentación o no? Yo, como experto internacional en ciberseguridad y seguridad nacional, sabiendo que esta información viene de un grupo de hackers, donde no están pidiendo dinero, donde su objetivo es acabar la credibilidad de las instituciones, te puedo decir y garantizar que efectivamente va a haber información que está modificada y que está alterada. Eso, en el aspecto de los récords médicos del presidente, no lo sé. Bueno, él ha dicho que es cierto lo que está en eso. Exacto. Pero, en lo demás te garantizo que sí, porque ese modus operandi lo vimos. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mutt, y vamos a ver lo que todos nosotros ya nos olíamos, ya sabíamos. Obviamente, cuando viene una información de los montajes, el rey de los montajes, Lore de Mola, pues hay que agarrarlo con pinzas y normalmente termina siendo esto una mentirota o un montaje más. Lo que no se esperaban, que a un invitado a su programa en latinos, Israel Reyes, este especialista en ciberseguridad, hacker experto, les tumba sus mentiras. Porque ya vimos que lo que hizo Lore de Mola, fue decir y mencionar que lo que se filtró de la información, lo tomó casi como Biblia, como verdad absoluta, y simplemente Israel Reyes Gómez, les da en su cara y les dice, no, les garantizo, con mis más de 25 años como experto internacional y hacker en ciberseguridad, que lo que están mostrando está alterado, está modificado, y obviamente no es información fidedigna. La hora que sí, la entrevistadora, María Scherer, se queda con cara de what? Y obviamente a Loretito de Mola y a Broso, en su propio programa, los dejan en total ridículo. Nada más para que se den una idea, Israel Reyes Gómez, experto internacional en ciberseguridad, eso sí externa su preocupación por crear un marco jurídico y una agencia nacional en la materia para la prevención y sanción de los ataques virtuales. Algo que igual va a resaltar, les voy a presentar el video que está muy muy interesante, es lo que comenta. Ahora que Scherer, obviamente, en latinos, como tienen este guión de golpeteo a la cuarta transformación, le dicen, oye, es que imagínate, acaban de hackear a la Sedena, qué seguridad podemos tener, y les menciona a él, mira, no me vengas con eso, si hackearon a la CIA, que es ahora sí que el organismo internacional, según con mayor seguridad en el mundo, pues qué puedes esperar de los demás países. Si es importante regularlo, hay que invertir más en esta, ahora sí que en la seguridad de los mismos, pero obviamente México, ahora sí que no es algo excepcional, sino que a todas las partes del mundo se lo han hecho, obviamente Lore de Mola saca su bandera, ya se pone como hacker profesional, incentivando a este tipo de gente y motivándolos a que sigan haciéndolo, y lo que sea externa, que esto es un ataque, ahora sí, a que la seguridad nacional es de todos los mexicanos, no por velar los intereses de unos cuantos, vas a exponer a esto. Pero vean los mexicanos, qué interesante está, para que vean un montaje más que se le cae a Lore de Mola, escúchenlo. Desinformar. Hoy en día sabemos que el dominio de la información es el nuevo campo de batalla, la desinformación, los bots, los trollers, y que eso nos puede llevar a un estado de ingobernabilidad o un estallido social. En los estudios que se hicieron, y en los cuales en ocasiones participo con la comunidad de inteligencia internacional, hay el CSIS, que significa el Center for Strategic and International Studies, es una organización internacional donde colaboramos con todos los ministerios de defensa. En el mes pasado de agosto, experimentamos alrededor de 40 ataques a gobiernos. A ver, déjame interrumpirte, ¿por qué dices con el objetivo de desinformar? Porque uno pensaría que habiendo tanta información que no era pública, hecha pública, uno estaría más informado, a lo mejor sobre asuntos que no deberíamos de estar informados, por lo delicados que son, pero al final, más informados, no menos. Bueno María, este es un punto sumamente interesante. Te comento cuál fue el modus operandi de lo que pasó el 6 de enero en Washington, D.C., en el movimiento que terminó en una insurrección en el Congreso de Estados Unidos. Empezó un hackeo, hack and leak operation. Entraron, obtuvieron la información. Como los hackers no tienen una validación de los documentos, siempre existe la posibilidad de que los van a alterar con el propósito de causar caos político. Eso lo vimos y lo verificamos en Estados Unidos. Sí hackearon, sí accesaron la información, y a ese evento también se le conoce como deep truth. ¿Por qué es un deep truth? Porque efectivamente inicia con un hecho, con una acción que es verídica, un hackeo que sí se dio. Automáticamente cuando los hackers de los grupos que pueden ser no solamente guacamaya, pueden ser anónimos, puede ser hidden cobra, todos estos grupos que se les considera APTs, que son advanced persistent threats, obtienen esa información. Y esa información, de una manera muy maliciosa, de donde salen las teorías de conspiración, las divulgan en las redes sociales y no hay mecanismo de verificación. Lo mismo pasó en Colombia. A ver, en este caso específico, por lo menos es un montón de información, ¿no? O sea, esta es una barbaridad de información. Millones de documentos. De lo poquitito que se ha dado a conocer, ¿no? Y específicamente en lo que tiene que ver con la salud del presidente, porque él ha confirmado que lo que se ha reportado, que lo que se ha reportado en Latinos, es cierto. Entonces, ¿podemos estar seguros de que alteraron una parte de la documentación o no? Yo, como experto internacional en ciberseguridad y seguridad nacional, sabiendo que esta información viene de un grupo de hackers donde no están pidiendo dinero, donde su objetivo es acabar la credibilidad de las instituciones, te puedo decir y garantizar que efectivamente va a haber información que está modificada y que está alterada. Eso, en el aspecto de los récords médicos del presidente, no lo sé. Ahí no puede opinar. Él ha dicho que es cierto lo que está en esa pregunta. Exacto. Pero, en lo demás, te garantizo que sí. ¿Por qué ese modus operandi lo vimos? Lo vimos en Colombia. En Colombia, en abril, cuando se hizo el estallido social, fue por un hackeo que se hizo al sistema tributario. Después, esa información se dio en redes sociales y terminó en una revuelta. Ok. Israel, tiene que ver, lo que debote pronto, he leído, es que esto, el hackeo, la posibilidad de hackear a un ministerio de la defensa como ha sucedido en varios países de América Latina, ahora, tiene que ver con los recortes de tecnologías de la información. Supongo que no es tan simple como es. No, no, mira, definitivamente no, porque si hackearon a la CIA, Departamento de Defensa de Estados Unidos, a Hillary Clinton, a John Podesta, no. Yo creo que aquí, el fondo es que estamos ausentes de marcos jurídicos. Entonces, al nosotros tener ahorita un sistema fuerte para regular la parte terrestre, marítima y aérea, pero estando carentes en el ciberespacio, nos deja sumamente vulnerables. Cuando ahora que estoy trabajando, colaborando con el senador Kenneth Pong de Chile, estamos creando la Ley General de Ciberseguridad para que pueda emanar de ahí la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Eso ahorita lo estamos haciendo en Chile debido a estos eventos que se han dado del hackeo. Entonces, México, si en México tenemos ausencia de los marcos jurídicos y no tenemos una Agencia Nacional de Ciberseguridad y Protección de Infraestructura Crítica, realmente quedamos sumamente vulnerables. Por eso, he promovido esa creación de marcos jurídicos, reestablecer el sistema de seguridad nacional, pero desde la perspectiva del riesgo cibernético porque los hackeos se están dando a nivel exponencial principalmente después del 20. Es como cuando yo mando una foto por Internet, se puede duplicar, triplicar exponencialmente. Una vez que la información ya está en el Internet, ya no hay fronteras y ya no hay control de esa información. Y aún peor, esa información se puede ir manipulando, se puede ir haciendo hasta inclusive una teoría de conspiración que sin duda alguna va a socavar la credibilidad de la institución o de la persona y también va a generar una percepción errónea en las personas. Y ahí es donde nosotros decimos que por eso vulnera al Estado de Derecho y vulnera la seguridad nacional. En realidad, estos ataques de hack and leak no son un ataque a la institución, es un ataque al bien colectivo y al interés social de una nación, por eso es seguridad nacional. No se trata de que hackearon a Israel Reyes y le exhibieron sus fotos o sus correos electrónicos. Estamos hablando que es una institución que debe de ser la más fuerte, la más simbólica. Claro, cobra otra dimensión cuando se trata de la Secretaría de la Defensa, aunque sea gravísimo que hackeen a Pemex o a la Secretaría de Economía. En el caso de la Defensa, pues crea una percepción pública espantosa. Exacto. De absoluta indefensión. Exacto, por eso insisto y hice un llamado, inclusive le hice el llamado al Ejecutivo y también al Legislativo, que ahorita es tiempo de sentarse en una mesa redonda, porque esto es multipartidista, esto es México, esto es seguridad nacional y esto nos puede llevar a un estado de inestabilidad social y política, principalmente si estamos en elecciones. Si hackearon a la Sedena, que es la Sedena, tú dime, institutos electorales, estatales, instituto electoral, tribunal federal electoral, son sumamente vulnerables a este tipo de riesgo cibernético. Entonces, yo anuncié públicamente y le mandé un mensaje directo tanto al Ejecutivo como al Legislativo y a la comunidad de expertos, porque hay buenos expertos en México, que nos sentemos en mesa redonda y discutamos cómo podemos crear esos marcos jurídicos, precisamente para prevenir, castigar y perseguir este tipo de delito que atentan contra la seguridad nacional. O sea, me queda claro que en México hay talento, me queda claro que hay instituciones que ya han desarrollado cierto nivel de capacidad cibernética, como es la Unisiver, en la Marina, colaboré con ellos, trabajé con ellos y sé que tienen muy buenos elementos. Entonces, yo creo que aquí es cuestión de sentarse en el Senado con el senador Ricardo Monreal, con el senador Alejandro Armenta, también ahí con los diputados, con este López Casarín y con el Ejecutivo, porque esto es multipartidista. Si nosotros no creamos el marco jurídico, si nosotros no creamos una agencia nacional de ciberseguridad, yo me atrevo a decir que los problemas que hemos visto en otros países, como el 6 de enero de Washington DC, nosotros los podemos tener en el 24. Pues sí, mexicanos, ya lo vieron, es especialista en ciberseguridad, invitado en latinos, obviamente muy molestos ellos por la exhibida y la ridiculez en que los dejó. Él es muy claro en lo que dice, lo que buscan estos grupos en contra del gobierno es alterar la seguridad nacional. Esto es, esto no se trata de partidos políticos que así lo están tomando, ya vimos a Lore de Mola sacó su bandera, de que estos organismos son valientes por exhibir información que ya sabíamos inclusive, pero que como deja muy claro, acá Israel Reyes, donde lo que se busca es desinformar y buscar un caos político. ¿A quién le conviene esto? A los medios que se han encargado toda la vida de desinformar, como en este caso es latinos, a saber a la Zaki que lo va a sacar y los medios chayoteros que le dieron un montón, muchísima, muchísima publicidad a esta información que supuestamente se filtró. Aclaro, no es mi opinión, lo dice el especialista en ciberseguridad e invitado de latinos. Esa información está modificada, la pueden poner, ahora como ellos consideren, siempre buscando eso. Ahora sí que disminuir lo que viene siendo la imagen que tienen con el gobierno en turno. Lo deja muy claro, Anonymous, Hayden Cobra, Hiden Cobra y Guacamayas, realmente lo que buscan es esto, el caos político, no buscan realmente demostrar la verdad. Algo que recalca mucho y que eso es lo que le molestó, que ya vieron que obviamente la share estaba tratando de inquietar en que es que le pasó al gobierno, le pasó a la serena, es muy preocupante y dice, no se trata de ser casos aislados, si hackearon, porque igual dice ella, perdón, menciona, es que no le están metiendo recursos, disminuyeron recursos de la seguridad cibernética, él dice, no, hackearon a la CIA, donde le deben de meter miles y miles de millones en seguridad y simplemente los pudieron hackear. Es un, ahora sí que no está regulado, no está regulado por los entes internacionales, esperemos que se quede, como dicen, una comisión nacional de ciberseguridad, eso nos conviene a todos como mexicanos y que ahora sí que los políticos lo dejen, dejen este tipo de información de sacar raja política porque es seguridad nacional, nos afecta a todos como mexicanos. Amigos y amigas, no me queda más que ahora sí que ustedes tienen la mejor opinión, ya lo vieron, no se crean todo lo que sale en latinos, por eso nosotros los exponemos para que vean la sarta de mentiras que siguen haciendo, obviamente yo es muy molesto, hay algo que me dejó muy preocupado, que dice, como dijo Israel Reyes, si esto lo hicieron ahorita, información que sacaron los chayomedios y principalmente Lore de Mola, que ya vimos que era el único que lo sigue, qué curioso y qué preocupante que en el 2024 puedan hacer lo mismo con las elecciones de la presidencia, porque nosotros a todas luces, nosotros lo sabemos, los opositores lo saben inclusive, que no tienen ninguna oportunidad en el 2024, entonces, amigos y amigas, hay que tener mucho cuidado, no confiarse, salir a votar todos, así que la cuarta transformación la dirigimos cada uno de nosotros como mexicanos, no queremos que regresen los gobiernos anteriores que se abusaban del pueblo mexicano y hay que darles con todo y no darles ningún pie de que puedan hacer algún fraude ni en el 2023 ni en el 2024. Amigos y amigas, hasta aquí llega mi participación, espero que les haya gustado el video, si les gustó, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, compartan la información para que más gente se entere de esta nota y sobre todo apóyanos muchísimo con ese poderosísimo like y nos ayuda a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, pongan sus comentarios, lo leemos todos y sobre todo por último muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y nos vemos en la próxima.